Yo agradezco, obviamente, la actitud de los compañeros que manejan mi nombre y que piensan en mí como un posible candidato. Obviamente, vamos a ir a elección y vamos a ver quién gana. No es que yo ya sea el presidente del Frente Amplio, pero de la mesa del Frente Amplio, de San José. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa y las expectativas son esas. Siempre trabajando en equipo, siempre tratando de apoyarnos en ellos, que son los referentes, por ejemplo, él de la zona de Ciudad del Plata, compañeros de San José, compañeros de Rincón del Pino, Rafael Peraza, compañeros de varios lados, de todo el departamento, inclusive fuera del departamento, Montevideo y otros lugares, que nos van a permitir también tener una noción más nacional de las cosas. Y, bueno, vamos a trabajar en esa línea, siempre en apoyo a la clase trabajadora, desde las bases, desde los principios del Frente Amplio, mirando hacia adelante, obviamente, tratando de construir futuro, no yendo para atrás, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que se hizo, se hizo, y lo que no, no. Pero, bueno, vamos a caminar hacia adelante, vamos a mirar hacia adelante. En ese sentido, bueno, te adelantás un poco a la famosa autocrítica, que tanto se habla. Claro, claro, claro. Sí, la autocrítica, en nuestro caso, por ejemplo, más se la dejamos a la gente. La gente es la que la hace, la decide, y vota lo que vota, y piensa lo que piensa. A ver, nosotros lo hemos dicho varias veces, la línea de trabajo que tenemos con los grupos que nos apoyan, pensamos que se avanzó lento, que se podía haber mejorado mucho más. Sí, obviamente, que siempre en política siempre te quedan muchas cosas más por hacer que la que haces. Pero, bueno, hay que mirar para adelante, hay que seguir, hay que caminar. Y estamos justamente, hace pocos días estábamos con el tema del agua y con otra cantidad de cosas que hacen a la realidad del departamento. Y, bueno, vamos en esa línea. Y, bueno, y tratando de concertar todas las voces, tratando de juntar todo. Y después mediar. Es la tarea más grande que vamos a tener que hacer dentro del FA, es mediar. Mediar para sacar las mejores ideas y los mejores trabajos en función de la gente. Uno de los temas principales siempre es la cantidad de grupos y sectores que hay. Que en realidad eso también a veces, más allá que es bueno por un tema democrático, que cada cual tiene su representatividad, pero son muchas a la hora de definir. Claro, sí, eso es exacto. El Frente Amplio funciona así. Es un partido político, no es una coalición, como muchos dicen ahora, que se habla mucho de la coalición multicolor. El Frente Amplio es un partido político que tiene muchos grupos dentro, muchos partidos, mucho movimiento. Y, bueno, hay que concertar, hay que mediar. Y en eso hay que hilar fino, tratar de sacar las propuestas lo mejor posible, con las mayorías posibles. Pero, bueno, es todo un desafío, no es fácil. Néstor, el no estar viviendo en la capital departamental, ¿puede ser una dificultad o al revés? Entonces, digo, es toda una fortaleza que te da estar un poco entre los dos polos, entre la parte donde los votos del Frente Amplio están, y la capital departamental que es San José de Mayo. Claro, sí. Nosotros confiamos mucho en los compañeros y en los grupos que tenemos en todas las zonas, ¿no? Evidentemente, uno solo no hace nada. Las bases las tienen ellos, él en Ciudad del Plata, los compañeros de San José en San José, y nosotros buscaremos toda la realidad de libertad para tratar de llevarla y plantearla y tratar de que salga y mejorar. Tenemos un punto estratégico, o sea, libertad está en la mitad del departamento, estamos a 40 kilómetros de San José y a 50 en Montevideo. Eso es un punto estratégico, inclusive el polo industrial, tenemos una cantidad de cosas, el transporte que nos permite movernos mucho hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, estamos en un lugar estratégico, pero nosotros ya le digo, nosotros confiamos en los equipos que tenemos. Y por eso digo nosotros y no digo yo, ¿no? El trabajo es en equipo, es hablar con la gente, es juntarnos con los compañeros de los distintos lugares, recorrer el departamento, si es que la gente del FAC quiere que seamos el presidente, recorrer y hablar, y recoger propuestas. Es como ser un vocero, más que nada, no tanto el presidente, ese cargo que a veces todos creen que es... No, en realidad sos un mediador y llevas la propuesta de los distintos compañeros del departamento. Richard, en su momento se manejó tu nombre también, ¿no? ¿Cómo decidís de alguna forma proponer junto a tu grupo a Néstor como presidente del Frente Ampli? Bueno, sí, se manejó en su momento, que todavía yo no descarto esa candidatura, pero bueno, vengo yo primero que nada a título personal, y después como un compañero que lo he conocido durante la campaña, que bueno, que Izquierda Abierta, él como dirigente nacional, me dieron la posibilidad de traer un acuerdo electoral de presentarme hacia la candidatura del municipio de Ciudad del Plata, la cual resultó la lista más votada en la historia del municipio, y uno es agradecido, y por eso hoy estoy acá, primero para brindarle el apoyo personal, y también, obviamente, que muchos vecinos se identifican con la propuesta que está llevando adelante Néstor, porque es una persona de bien, es un trabajador, es sindicalista, es del interior del departamento, conoce la realidad de los vecinos, y bueno, y cómo no apoyar una propuesta así, ¿no? Por lo menos, que a uno lo levanta un poco, y es más o menos lo que venimos pensando, qué imagen tiene que tener el Frente Amplio, qué propuestas tiene que llevar adelante el Frente Amplio, y bueno, y creo que Néstor, con un equipo de trabajo que están armando entre hombres y mujeres de todo el departamento, creo que reúne todas esas cualidades para poder hacer carne, sobre todo en la demanda de los vecinos, y sobre todo de los Frente Amplistas de a pie, que están pidiendo un cambio realmente en la conducción del Frente Amplio, en lo departamental y también a nivel nacional. Que el hombre indicado para presidir el Frente Amplio a nivel departamental, bueno, es Néstor acá. Lo que yo respondía era la pregunta que me decía el compañero tu colega, que obviamente también, si tengo que salir a jugar la carrera, salgo a jugar la carrera, pero en esta oportunidad vengo a apoyar a Néstor, porque creo que la unidad se practica, como en todos los otros candidatos que vayan a aparecer, si soy invitado y si no soy invitado también iría a saludarlo, como debe ser, pero en esta oportunidad vengo a brindarle el apoyo personalmente a Néstor, porque se lo merece, es una persona de bien, y creo que todo el equipo de trabajo que le está armando, creo que se merece tener una oportunidad dentro del Frente Amplio. Destacaba el hecho de ser del interior, ¿no? Creo que también un poco mucho se ha exigido de esa representatividad, de Ciudad del Plata, de Libertad. Sí, es un reclamo histórico, ¿no? Sobre todo de los vecinos, los vecinos a pie, porque muchos de los vecinos obviamente no participan de la orgánica, y después los militantes también, es un reclamo histórico, que tiene que haber participación del interior del departamento, y bueno, hoy está la posibilidad de Néstor, de una persona que es del interior, de Libertad, como él decía, un lugar estratégico en la mitad del departamento, pero también por su trabajo, él tiene esa sensibilidad humana de recorrer todo el departamento, de conocer la realidad, y sobre todo de los más pequeños, porque él trabaja en el INAU, y bueno, y eso a nosotros nos identifica mucho, nosotros, los que somos militantes, también nos identifica mucho esa idea, y nada, ¿cómo no vamos a apoyar una propuesta de esta manera? Néstor, ¿qué otros grupos están también apoyando? Bueno, en San José está, en realidad nosotros hemos hecho una coalición de gente de muchos grupos, si te los empiezo a nombrar, quizás pueda equivocarme, porque, a ver, venís vos de un grupo, viene él de otro grupo, entonces yo no puedo nombrar al grupo, sino a vos personalmente, porque a veces, justamente la lista 30-40, y todo lo que hemos andado a la vuelta en estos grupos, siempre decimos lo mismo, somos independientes, tratamos de juntarnos con gente que tenga un proyecto similar al nuestro, que sea horizontal, que, como decíamos el otro día, nadie es más que nadie, y juntarnos en esa línea, y juntar gente de todos lados, tratar de unir, hoy el Frente Amplio tiene que unir, tiene que unir, más allá de los nombres, movimientos, partido, tiene que unir y tiene que tratar de lograr consenso para sacar cosas adelante, tiene que ser oposición, tiene que ser oposición seria, responsable, y tenemos que lograr las cosas que la gente está pidiendo. Vamos a mediar con todo lo que podamos. Un poco, yo escuchaba a Richard ahora cuando hablaba, y en su momento el candidato era Richard, y era yo el que lo apoyaba a él, para que vean más o menos cómo funciona este grupo, ¿no? Cuando él sale concejal de Ciudad del Plata, bueno, ahí empiezan los compañeros de San José, de Libertad, a proponer otros nombres, y de esos nombres, más o menos se decidió que hoy fuera yo, pero hasta hace poco era Richard. No es casualidad que él esté acá, porque el candidato que íbamos a tener para la mesa política era Richard. O sea, funcionamos así, no es una cuestión de cargo, no es una cuestión de título, no es una cuestión de quién ocupa qué, porque en realidad, digo, no vamos a... Esto no es un laburo que vos te llevas plata y que te llevas nada. Es una vocación y es tratar de ayudar a los, como decía el viejo Artiga, a los que menos tienen, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados.